Los choferes sindicalizados se reunieron con el alcalde Luis Revilla este miércoles por la mañana para hablar sobre la nueva ruta del Puma-Catari. Cerca de las 10 de la mañana finalizó la mesa de diálogo entre los transportistas sindicalizados y el Burgomaestre Paseño. Según informan los choferes, el próximo martes habrá una reunión donde se analizará el conflicto por la séptima ruta de servicio de transporte municipal. Lo que se quiere es el cumplimiento, no de que nos firmemos un documento o haya algún acuerdo y hoy día estemos en las calles como se ha podido ver, enfrentamiento entre vecinos y transportistas. El bloqueo en la zona de Chuquehillo continúa. El gobierno municipal espera que los sindicalizados levanten las medidas de presión. Se mantiene el servicio, por supuesto, está ya cumpliendo una función y no va a detenerse. Lo que sí estamos conscientes es de que sí hay un grado de afectación significativo, hay que buscar alternativas de solución. Los transportistas califican la reunión con el gobierno municipal como positiva. Mañana jueves tendrán un empleo de urgencia donde determinarán qué medidas tomarán en los próximos días. Estamos siendo de buen camino y las bases lo dirán. Y eso queríamos nosotros, lo hemos dicho. El diálogo siempre tiene que primar, no tiene que parcializarse con otro lado ni con los clientes neutrales, señor alcalde. La séptima línea del transporte municipal fue inaugurada el pasado 15 de julio. Desde esa fecha los choferes sindicalizados se encuentran en pie de lucha contra el gobierno municipal. Los vecinos beneficiarios de este nuevo recorrido del Puma-Katari defienden a capa y espada la nueva ruta.